Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo solucionar el problema este número de teléfono se usó recientemente en una cuenta diferente. Para esto les explicaré cómo añadir el número de teléfono. Primero iremos a la rueda de ajustes en la parte inferior izquierda y aquí como puedes ver aparecerán los datos de tu cuenta y verás un apartado donde dice número de teléfono y al tratar de añadir tu número de teléfono justo aquí cuando lo haces te aparece el mensaje este número de teléfono se ha usado en otra cuenta. En estos casos lo que sucede es que como dice el mensaje el número de teléfono se ha usado en otra cuenta y lo que deberás hacer es esperar entre una o dos semanas para poder volver a utilizar tu número de teléfono. Cuando hayan pasado estas dos semanas puedes intentar yendo a añadir escribir tu número de teléfono el código de tu país deberás verificarlo con un código que recibirás en tu teléfono y eso es todo. Discord toma esta medida como seguridad antiabuso así que deberás esperar entre una o dos semanas. Y eso es todo chicos espero que haya sido útil para ustedes si les gustó no olviden dejar un like y suscribirse nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!